Bueno, la verdad, un poco habrás escuchado, muy orgulloso, muy contento. Creo que este es un paso adelante para la producción. Yo creo que una de las propuestas que nos hizo la Gobernadora en su momento era tener mayor participación de los productos rionegrinos dentro de los presupuestos del Estado. Esta es una parte, creo que tenemos mucho más por hacer, pero hoy ver a los productores entregándole la fruta de forma directa a los chicos con un control de calidad sobre la fruta y además con una trazabilidad en el precio. Es decir, lo que uno está viendo también es la sustentabilidad del productor. O sea, acá hay muchas patas presentes. Por un lado, educación que optimiza en la compra. Por otro lado, un productor que recibe su costo de producción más una utilidad. Y por otro lado, los chicos que son los principales beneficiarios de este producto. Es decir, tratar de llegar con fruta fresca todo el año, que esté con la mejor calidad posible. Generar sentido de pertenencia también sobre estos chicos que muchas veces no saben lo que están consumiendo. Y ese me parece que era el mayor desafío. Hoy tenemos que acercarle al resto de las producciones rionegrinas. Nos falta el pescado, la carne, la hortaliza, la verdura. O sea, mucho más por recorrer. Creo que este es el primer paso. Lo estamos dando. Parecía una utopía. Ya hace un año cuando empezamos a trabajar esto con Federación de Productores. Y hoy verlo realizado realmente nos pone muy contentos. Y estamos viendo primero, por supuesto, el tema logístico, que no es un tema menor. Segundo, el tema de la industrialización. Nuestro ministerio cambia, tiene una ley nueva. No es un nombre el Ministerio de Producción y Agroindustria. Es una ley que lo que hace es que nuestro ministerio tenga una visión más hacia la industria, hacia el valor agregado en el territorio. Y ese valor agregado va a tener la posibilidad de darle más participación dentro del compre rionegrino, como decimos. Hoy vamos a tener justamente más tarde una reunión con el Ministro de Salud. Creemos que tenemos que tener, más allá de la fruta, otros productos que no sean primarios. Y tratar de llegar con la carne de forma industrializada, con algunos cortes envasados al vacío. Tenemos que tratar de transformar parte de lo que son nuestras materias primas hoy, que tienen apenas un pequeño valor agregado, el mayor valor agregado, para tener una forma logística mucho más aceptable por el consumidor. Hoy lo hablábamos con el cocinero. Cuanto más le facilitemos la tarea al cocinero del hospital, de los comercios escolares, inclusive de los restaurantes, vamos a tener mayor inserción de productos rionegrinos.